¿Qué es la Universidad Nacional de Córdoba? Para eso vamos a hacer mediciones detalladas, tenemos un grupo de trabajo donde hay docentes e investigadores de la Universidad de Córdoba, como el doctor Horacio Herrero, después estudiantes posgrado que ya están haciendo el doctorado, que ya terminó el magíster, y gente que está, o sea, son todo un grupo que están, Anita Heredia, José Díaz Lozada, que son todos estudiantes posgrado y todos docentes e investigadores de la Universidad, donde con todo el recurso humano venimos a colaborar acá con la gente de Leones. Sobre todo para hacer una cuantificación de la problemática, primero ya sabemos que están los canales, sabemos la situación que existe en cuanto al problema de la Napa, pero necesitamos conocer cuánto escurre por los canales y cuáles son los puntos conflictivos para después, al final del periodo, simular distintos eventos de lluvia que podrían ocurrir y ofrecer soluciones al final del periodo, que haya distintas alternativas para mejorar las capacidades de escurrimiento de toda la red de canales del consorcio. O sea, traemos instrumental de última generación, que son equipos Doppler, donde vamos a medir la capacidad que tienen, cómo están escurriendo los canales. Es de la misma forma que si nosotros tenemos una autopista, pero quizá al final de la autopista hay una rotonda, en realidad toda la capacidad de tráfico de la autopista va a estar condicionada por esa rotonda. Entonces nosotros venimos a evaluar cuáles son las rotondas de esta red de canales, que son las que en realidad condicionan el escurrimiento. Quizá el canal por sí solo tendría más capacidad de escurrimiento, pero llegan a puntos críticos donde hace que todo el sistema pierda eficiencia. Entonces las mediciones que vamos a realizar es para eso, para conocer cuáles son los puntos críticos del sistema, para después trabajar sobre esos puntos críticos. La verdad que desde la Secretaría de Recursos Hídricos y desde el consorcio canalero, la pauta de trabajo va en ese sentido. Trabajar con las instituciones que verdaderamente están capacitadas y se dedican a esto, y buscar siempre las soluciones técnicas con gente especializada, y dejar de hacer lo que se hizo durante tantos años, quizá sea porque no estaba la problemática de hoy en día, de que cualquiera podía ejecutar o proyectar alguna obra que en el futuro ha causado en algunos casos mucho daño. La idea de trabajo es trabajar directamente con los especialistas y con gente que sea idónea en el tema. Me decía el ingeniero García algo que es muy cierto, el problema ya está, ahora no se puede volver atrás, es decir, hay que investigar para ver cómo solucionamos esto, ¿no? La verdad que sí, el problema está, casualmente ellos vienen para estudiar el sur de Leones, donde tenemos una problemática que todos los desagües del pueblo van hacia el sur, las cloacas de Leones van hacia el sur, y hoy por hoy tenemos problemas, si bien los canales funcionan, pero en ciertos momentos tenemos problemas en dos cuencas, y también la otra solución que queremos buscar haciendo un estudio integral con el casco urbano, es tratar de dar una pequeña o una gran solución, si así fuese posible, a la sector del barrio de la Fortuna. Entonces creemos que trabajando con, como lo dije anteriormente, con la gente capacitada en esto, se puede avanzar en un buen sentido. Sobre todo porque hay que gastar bien el dinero también, porque muchas veces se hacen obras muy grandes y no rinden lo que muchas veces se debería rendir, ¿no? La verdad que una cosa viene atada con la otra, creemos que haciendo buenos estudios y trabajando con la gente que hay que trabajar, se puede llegar a un buen puerto y gastar y hacer las inversiones necesarias para solucionar los problemas, o para, no sé si eliminarlo definitivamente, pero minimizar el impacto en ciertas ocasiones o en ciertas temporadas de lluvia. A nosotros nos impacta el hecho de escucharlo a ustedes a veces, que nos hablan claramente de cuál es el problema, es decir, a veces desde el pueblo no lo vemos, a veces el político que no viene al lugar no lo ve, pero el tema es más grave de lo que quizás muchos suponemos, ¿no? La verdad que sí, el tema, inclusive en esta zona, a pesar de tener algunos problemas, compartiendo experiencia con otros consorcios canaleros, la verdad que hay algunas zonas que están muy complicadas, acá lo tenemos en el sur de la provincia, en la zona de Cábana, donde se está trabajando, pero las soluciones son a largo plazo, hay que esperar que se ejecuten las obras, hacer los relevamientos, si bien nosotros en esta zona tenemos problemas, pero no son tan graves como en otros lugares de la provincia. Bueno, es bueno que trabajen ustedes, que impongan este tipo de ideas, que trabajen con gente especializada, me parece que van por el buen camino. Es la idea del consorcio de trabajar con la gente especializada en el tema y apuntar en ese sentido, porque si no trabajamos con los que saben verdaderamente, esto no va a tener las soluciones que uno pretende.